Música Mira, tenemos cuatro cámaras Pepe 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 ¡Gracias! 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 ¡Levártelo tanto! ¡Mayo! ¡Mayo! ¡Gracias! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Un autógrafo! ¡Un autógrafo! ¡Te ha puesto Mario! ¿Qué te ha pasado? ¿Está cagado, no? ¡Ay, ay, que está mirando! ¡Venga, pédale por el lado! ¡Quítame esto! ¡Por favor! ¡No va a ser a por favor! ¡Ay, qué cariño! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Es de casa! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, qué chupo un poquito! ¡Ivan! ¡Ivan, que ella no te va a dar! ¡Ay, Iván! ¡No toques, no toques! ¡Ivan! ¡No toques, no toques! ¡No toques, no toques! ¡Ivan, cómo te cuelga, piso! ¡Que me van a dar un cuerco la patata! ¡Me van a dar un cuerco la patata! ¡Me van a dar un cuerco la patata! ¡¡ asshole! ¡Jajaja! ¡¿Dónde ibas a poner el bolso?! Voy a tomar vidrio Voy a tomar vidrio Voy a tomar vidrio Voy a tomar vidrio ¿Quieres ver el video de ese niño? No, no quiero, pero vamos a meterme ¿Que no voy a hacer? ¿Si? No sé A ver si TatazON, tazora, tazora, tazona Tatazona, tazora Tata, tazona Mayo, mayo ¡No! ¡No me deja ver yo, maricona! ¡No me deja ver yo, maricona! ¡No me deja ver yo, maricona! ¡No me deja ver yo como sea! No! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!